A todos los medios de comunicación, por toda la cobertura brindada, esta es una forma de decir que Hispanoamérica es una zona. Y de igual manera, permitimos agradecer a cada una de las autoridades, a los diferentes consuelos que han estado con nosotros en esta noche, a todo nuestro público que ha acompañado cada uno de los momentos vividos sobre este escenario. Gracias por ser parte de una nueva versión de Reina Hispanoamericana. Es un placer el haber compartido todos estos momentos con Carlos Daupez y todos aquellos que nos han seguido desde sus hogares. Y estamos todos a la expectativa ya de saber quién es la nueva Reina Hispanoamericana 2017. Y atención, porque en este momento ya damos los nombres de las finalistas y de la Reina Hispanoamericana. Exactamente, ya tenemos los resultados en mama. Y es el momento de contarles quién es la octava finalista del certamen. Y la octava finalista es... ¡Vis Perú! ¡Vis Perú! Muy bien, ahora nos preparamos para conocer a la séptima finalista. Y es... ¡Mis Chile! Muchísimas felicidades a la representante chilena que nos acompañó en el Reina Hispanoamericana. La extranjera finalista del Reina Hispanoamericana 2017 es... ¡Mis Paraguay! ¡Mis Chile! ¡Mis Chile! ¡Mis Chile! ¡Mis Chile! ¡Aplausos! 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 Tercer finalista de Reina Hispanoamericana es... ¡Aplausos! 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 Ya llegó la hora de conocer a la segunda finalista en este mes Reina Hispanoamericana y ella es... ¡Lis Venezuela! ¡Mamalia Victoria Cambrosio! Y ella es la manda de Estefany Sánchez Miss... Mesoamerican 2017 ¡Llego el momento de conocer a la primera finalista en el reina Hispanoamericana! se trata de Miss Brasil perfecto es la primera finalista de la ingresa norteamericana Clara Patricia que es turismo mundo se trata de entregarle la banda a Miss Brasil primera finalista y ahora si llegó el momento más especial y más esperado de la noche anunciaremos el nombre entre estas dos bellas mujeres de la nueva reina hispanoamericana y en división porque la reina hispanoamericana 2017 2017 es Miss Miss Filipina Miss reina hispanoamericana y eso quiere decir que mi toda esta vez mi reina hispanoamericana 2017 en este momento invitamos para que entreguen su corona esta noche a la nueva reina hispanoamericana 2017 2017 aquí vamos a presentes hermosas mujeres de Filipina que ahora reciben el título de reina hispanoamericana de la nueva reina Y en nombre de promoción en gloria, agradecemos a todos ustedes por perteneciéndonos en sus hogares. Muchas gracias, Bolivia. Muchas gracias, Hispanoamérica. Buenas noches. Permiso. Desgraciéndose. Siento su gran demanda. Hispanoamérica. En un solo corazón. Y en un solo corazón. Y en un solo corazón. Y en un solo corazón. Un solo corazón. Y en un solo corazón.